La UAPA está haciendo una apuesta en la movilidad virtual, que nos garantiza el eje de IBER virtual. Nosotros ya hemos tenido algunas experiencias de movilidad ya de manera presencial, y ahora queremos vivir esta de manera virtual para establecer un poco las diferencias en beneficios, ya que la movilidad presencial genera unos gastos, una separación del ambiente de trabajo, del ambiente familiar, y en esta queremos conseguir que aún en el ambiente natural de nuestros participantes puedan vivir la experiencia de compartir conocimientos, de compartir vivencias, inclusive de generar nuevos conocimientos en el ámbito cultural y ampliar toda esta mentalidad y toda esta cultura general de nuestros participantes.